Hola mis descubridores sean todos ustedes, bienvenidos a un nuevo capítulo de descubriendo tesoros en esta ocasión voy a hacer la restauración de este machete que están viendo en mi imagen que lo encontré en un capítulo anterior con la facilidad de la electrolisis así que vamos a ver cómo resulta todo esto, acompáñenme Bueno para esto vamos a necesitar carbonato de sodio, agua de la llave a lo natural y un recipiente de plástico, se entiende que esto sirve para todo tipo de metaloxidados, es obvio pero después de andan diciendo oye sale más rápido comprar un cuchillo nuevo que todo el tiempo que perdiste, si, colocamos de una barra de metal que queremos limpiar que en este caso es el machete, sujeta con un alambre y colocamos dos piezas también de metal a modo de cátodos se unen con un cable, ojo, no se deben tocar, que no se toque, yo hice este alambre para hacer un común conductor con los ambos cátodos para que tengan conexión necesitamos un recipiente de plástico, no metal, ya que sea de plástico echamos nuestro carbonato de sodio, no bicarbonato, carbonato de sodio que más adelante les voy a decir como lo hice lo esparcimos por todos lados, le añadimos el agua, el agua de la llave, esta la podemos sacar directamente de nuestra casa ok, ahí la vertimos toda, que tape el producto del metal que queremos limpiar, esa es la idea, cuánta cantidad depende del metal que queremos cubrir lo esparcimos bien el carbonato, ok, conectamos el polo positivo a los cátodos y el polo negativo al fierro junto con el cuchillo que vamos a limpiar yo usé un cargador de 12 volt, pero ustedes pueden usar cualquier fuente de 12 volt y corriente continua a los segundos se verán que salen burbujas, eso es una muy buena señal del trabajo que estamos haciendo el agua se pondrá cada vez más oxidada, eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo al limpiar el tiempo dependerá del tamaño de la pieza y del voltaje que éste se le va a dar, pero eso no quita mérito del trabajo de limpieza que le estamos dando a nuestro fierro oxidado, en este caso a este machete luego de un par de horas voy a revisar el equipo apagando el cargador y sacando los cátodos del plástico ya después reviso el cuchillo y quedé conforme, si ustedes no quedan conformes lo vuelven a reutilizar ocupando la misma agua yo en mi caso quedé conforme con la limpieza y cumplí con el acabado final que es con mi pulidora yo ocupe una escofina metálica, si ustedes quieren lo pueden hacer también con una lija de fierro posteriormente yo a mi machete le quise dar una terminación mejor y concluí con el afilado de su borde aquí ustedes están viendo que ya está limpio y con un buen filo mi machete ya viendo que el machete ya no tenía óxido tenía filo pensé en hacerle un mango así que recurrí a todas las cosas que tengo acá y encontré un mango de un martillo el cual lo modifique y posteriormente lo pegué al mango con un pegamento adecuado para fierros después de un par de horas me dirigí a desarmarlo para ver como había quedado el pegado saqué las prensas y el alambre con el cual había unido las piezas al machete ya cuando estoy viendo que está todo ok empiezo a cortarle los bordes que hice con la unión hacia el fierro y el mango ya concluido con eso le quise instalar un mango de goma para que fuera con una mejor terminación así que volví a usar mi pegamento para metales junto con una unión de pegamento para goma esa mezcla hace que nuestro producto tenga una firmeza mayor ante el movimiento y el constante roce lo esparcí por varias partes para que quedara sin ningún lugar sin su pegamento en ambas piezas luego de ello empecé con la unión a nuestro mango con esta adherencia de goma para nuestro machete y concluir con ello ya en la parte final le hago nuevamente el apete con la ayuda de un alambre para que quede con mayor firmeza y le pedí colaboración también a las infaltables prensas de mano para poder adherir en un total el mango al machete luego de un par de horitas volví nuevamente al taller para hacer retiro de las prensas y ver la terminación del mango que instalé al machete en las orillas le instalé un poco de goma para que se taparan todas esas aperturas y esta es la terminación del machete que encontré en la casona de 1800 quede claro que yo no sé mucho de esto pero cada vez que aprendo algo trato de ponerlo en práctica y si me resulta como en esta ocasión se los quise mostrar a todos ustedes espero que les haya gustado el trabajo de la electrolisis más adelante les voy a hacer un video mostrándoles como se hace el carbonato de sodio hasta la próxima, chao chao